En una proyección que tenemos con el señor alcalde, para la próxima semana estará ya la reforma a la ordenanza municipal. Desde el 21 de marzo del 2017 está la reforma vigente, la que estamos actualmente. Llevamos esta la cuarta semana de la administración mía y estamos a un poco de mes, más de mes del señor alcalde y vemos posible que se haga una reforma a esta ordenanza. Dentro de ello estará contemplado el no uso, por ejemplo, del candado. Ponerle un sticker, por ejemplo, que esté vinculado a movilidad y que puedan pagar ahí con tiempo. Evidentemente esto tendremos que socializar. ¿Qué otras reformas planteará? Bueno, hay lugares que creemos que son amplios y que no están consideradas en ordenanza. Que sean espacios. Entonces creemos en la ampliación del espacio tarifal. Así como también creemos en la reducción en las calles que son completamente estrechas. Está el sistema tarifal. Entonces eso estamos haciendo un levantamiento para justamente hacer una propuesta de ordenanza al cuerpo de inicio y poder ser aprobado. Cuando hablamos de ampliación significaría, es decir, señalizar en calles que no tienen actualmente el servicio del CITEL y eliminar en las calles estrechas. Efectivamente es ampliar en las calles que no tienen. Por ejemplo, por ejemplo, la Belisario de Quevedo es una calle amplia. Hay inicios hasta San Agustín. Son las dos calles. Hasta la Rumiñahui. Desde la Rumiñahui hasta las hermanas Páez. No tiene cierta. Tiene no estacionar. En la que baja de la empresa eléctrica. Sí. Idéntica manera. Ahí había. Y son espacios donde consideramos mayor abruencia de gente. Ese estudio estamos levantando. Evidentemente nosotros haremos la propuesta. Y el señor alcalde con los señores concejales tendrán pues la última palabra en estos detalles. Y esto del candado, de ya no ponerles el candado, sino ponerles un sticker para que luego paguen en las oficinas del municipio, ¿a qué se debe? ¿Cómo beneficiaría eso? A que bueno, imaginémonos el libre acceso a la movilidad, dice la Constitución. ¿Verdad? Estamos conscientes de eso. Nosotros hemos reducido en cierta manera el uso del candado. Porque eso incomoda, eso molesta a la ciudadanía. Tampoco podemos dejar de que, en un término que me disculpe, una piedra de nadie. Tampoco. Pero sí el uso adecuado. Confiamos en la ciudadanía que utilice el sistema tarifal. Que ponga su tarjeta. No que deje la tarjeta en la mañana y luego pase hasta las dos, tres, cuatro horas. Igual a la ciudadanía de otros lugares. También les decimos de que vamos a tener información, vamos a tener las señaléticas. Es decir, que exista una mayor información para un uso adecuado del sistema tarifal. Al no poner el candado o el inmovilizador que es el nombre adecuado, eso permitiría la fluidez de las personas. El malestar, el no tener el recurso económico en ese momento. Sino que sea informativa de que fue sancionado por el no poner la tarjeta, por ejemplo. O que se estacionó en un lugar que no corresponde. Que hizo uso del nutricionamiento que no corresponde. Lejos de que sea sancionatorio, necesitamos que sea informativo, que se dé el uso adecuado. En eso estamos encaminados. ¿Y si la gente no va a pagar, cómo se le cobraría? Estamos viendo la posibilidad de que exista, le digo, línea directa con movilidad. Es decir, que el vehículo... En la matriculación. En la matriculación, ahí cancele. Ya sea que matriculen en Atacunga o en otras ciudades. Sea que matriculen en Atacunga o en otras ciudades. Ese análisis, ese estudio, estamos viendo. Porque el costo-beneficio que eso implicaría es cambiar en un sistema tarifado con un número de personal que ahorita estamos laburando. Entonces, todo eso encuadrará y veamos lo mejor posible a la cabeza con sin ratar. ¿Eso no implica que se revisen o se revisarán los precios de las multas? Lo que ahora se cobra por el candado. Esa es otra de las propuestas que queremos hacer. Entonces, hoy el no estacionar en la zona de no estacionar, valga la redundancia, tiene un costo del 20%. Alrededor de cerca de 80 dólares. ¿El 20% del salario básico? Sí, el 20% del salario básico. Eso implica realmente oneroso, considero yo y considera la ciudadanía. Esos cambios queremos hacer. Entonces, por decirle algo, un número, no me atrevo a decir que no está aprobado. Pero en la propuesta podemos estar diciendo que puede ser un 10%. Lo que quiere el señor alcalde es realmente que exista un beneficio. No algo sancionatorio, algo que le cueste al bolsillo. Pero que sí nos deje un poco que le eduque a la gente. Que le digan de educación, efectivamente. De que hoy fui sancionado, ya mañana yo voy a ser una persona ordenada dentro de la ciudad. ¿La cantidad de personal de necesidad se reduciría, se mantendría la misma cantidad, se aumentaría? Bueno, yo estoy trabajando hoy con 37 personas. Entre administrativos, que son dos propiamente, la compañera secretaria, la compañera recaudadora, tengo dos centralistas, de ahí tengo dos inspectores, tengo seis autorizados y tengo dos grupos de compañeras y compañeros que son ellos quienes están en los puntos 11 por un lado y 9 por otro lado. Ese es el personal con que cuento. Tengo entendido que 20 compañeros están cumpliendo en otras funciones dentro del municipio.